PEGI 18 Si señor, que pasa chavales Un día más aquí en Duo Mr. Gaming Os vamos a presentar el avance que tenemos para Borderlands 2 Recordáis aquel juego de juegos de disparos Mezclado con ciencia ficción Y todo esto creado por Gearbox Software Bueno, pues lo vamos a tener de vuelta Y tenemos ya fecha aproximada Estará listo el día 21 de septiembre Para Xbox 360 Play 3 y PC La campaña de este Borderlands 2 Se podrá disfrutar uno solo O en modo cooperativo Con tres jugadores más Y nos desplazará al mundo de Pandora Donde tendremos que acabar con el villano Jack el Guapo y su corrupta Corporación Hyperion Mientras que os dejamos con este trailer Os vamos a ir contando Los avances que hemos recibido El presidente de 2K Games Christoph Hartmann Ha dicho que el juego contará con más armas Más enemigos, más misiones Y una atractiva historia con personajes totalmente nuevos Que los estáis viendo en este trailer Que os estamos enseñando Asimismo, el presidente de Gearbox Software Randy Pitchford Se demuestra satisfecho con lo que han logrado Con este juego Es una secuela que ha mejorado Con éxito todos los aspectos de Borderlands Mientras han innovado Con una experiencia totalmente nueva Dijo el presidente Aquellos jugadores que reserven el juego Tendrán la puerta abierta Al club premier de Borderlands 2 ¿Qué supone esto? Vale Pues supone poder descargaros El paquete de armas Gearbox La llave de oro Y el cazador de reliquias de la cámara Que ya veremos lo que significan Dentro del juego Hasta aquí esto Nos despedimos Y os dejamos con lo que resta De trailer Un saludo Y hasta otra chavales Feel like a robot Pandora's changed Are you ready?